Ahora, niños, buenos días. Vamos a empezar con nuestro curso de personal social y vamos a hablar sobre nuestro mar peruano, ¿ya? Vamos a ver, el mar peruano o mar del Grau. Acá tenemos nuestro mapa del Perú y podemos ver el mar, que también forma parte de nuestras regiones naturales, ¿ya? Hemos visto, de forma general, la semana pasada, esta vez nos toca hablar solamente del mar peruano. Y ahí tenemos a una línea. Bien. Acá tenemos el mar peruano, miren, todo lo que abarca, todo lo que nos corresponde es esta parte, las 600 millas, se le dice. ¿Por qué? Porque hasta aquí podemos ir a pescar. Pero si nos pasamos esta línea, ya no, porque a partir de acá ya no nos pertenece. Solo todo este territorio marino nos pertenece para poder pescar. Y todo lo que hay dentro de ese espacio, peces, todas las especies marinas que podamos encontrar, son nueces, son nueces, nos pertenece, ¿ya? Y vamos a ver por qué se le llama el mar de Grau, mar peruano o mar de Grau. Se le conoce por que Miguel Grau es un héroe peruano, ¿ya? Él luchó en el combate de Angamos cuando tuvimos, hubo un conflicto con el país de Chile. Y a él se le conoce como el caballero de los mares, porque él a pesar de que estaba combatiendo, ¿no? Vía marítima, él incluso a los soldados, a los militares chilenos, él los ayudó. A pesar de que ellos eran nuestros enemigos, él les ayudó. Por eso a él se le conoce como el caballero de los mares. Eso lo hablaremos más adelante cuando llegue su fecha, su fecha cívica. Por eso que en honor a él a ser un héroe muy importante para nosotros, se le conoce al mar, se le pone el mar de Grau, mar peruano o mar de Grau. Él es Miguel Grau, el almirante Miguel Grau, un marino, marino peruano. Vamos a ver ahora, diversidad de especies marinas. A ver, miren, en el Perú hay diferentes especies marinas, ¿ya? Tenemos crustáceos, tenemos delfines, caballitos de mar, a la anchoveta que es un pez que abunda en nuestras aguas. Abundan muchas, mucha de esta especie de la anchoveta y la anchoveta tiene omega 3, tiene vitaminas, es un pez que nos da mucha... su alimento es muy importante para nosotros, entonces, y abunda, ¿ah? Abunda quiere decir que nosotros como tenemos mucha riqueza marina. Vamos a ver, por aquí, a través de la pesca, ¿no? Nuestro país crece. ¿Por qué? Porque estos peces hacen que nosotros nos podamos alimentar, ¿ya? Nos podemos alimentar. Acá están los pescadores haciendo, realizando la pesca. Y miren cómo ellos, no es que pescan con un hilito de pescar, sino que ellos lanzan la red, que son redes grandes, inmensas, y ahí pueden capturar a los peces. Ahora, los peces no solamente pueden capturar peces de todo tamaño, ¿no? Hay que capturar, si están los peces, pero tienen que tener una medida. Porque, ¿qué tal si son peces pequeñitos, que son bebés? No, tienen que tener una medida, ya tienen que ser peces adultos, para que puedan ser, servir como alimento. Si son peces pequeños, no nos van a servir. Se va a quedar al final nuestro mar, se va a quedar sin peces. Y después, ya no van a tener estos peces, no van a tener más crías. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Bien, y estos peces nos sirven como alimentación. Nosotros tenemos mucha variedad de platos marinos, ¿ya? Tenemos ceviche, que es nuestro plato bandera, tenemos jaleas, farihuelas, el pescado frito, que es comida marina muy deliciosa y muy nutritiva. También, los peces sirven como la industria. Hay fábricas donde pelan a todos los pescaditos, le sacan su carnecita y lo enlatan. A esto se le llama productos envasados, como el atún, como la portola, que son peces que se han desmenuzado y que tienen su aceite propio del pez. Y ese hace mucho bien a la alimentación para el ser humano. Y da trabajo también para las personas. También muchas personas trabajan en las fábricas pesqueras. Y estos tipos de alimentos envasados no solamente quedan acá para nosotros, sino que también lo mandan a otros países lejanos. Si quieren comprar estos productos enlatados, el atún, las conservas, ¿quieren por qué? ¿Por qué quieren estos alimentos que quieren alimentarse de esto? Porque es muy nutritivo. Dicen, uy, en el Perú hay muchos peces. Y estos peces son muy nutritivos, no se hacen bien. Entonces, ¿cómo van a llegar? No pueden llegar en forma de pez, sino van a llegar en forma enlatada. Esta alimentación, ¿ya? Y dan trabajo a muchas personas. Vamos a ver otro. A ver, conocemos todos, el día de hoy les pregunté si habían ido a la playa. Todos me levantaron la manito que conocían la playa. ¿Cómo es el mar peruano? El mar peruano, sus aguas son frías. ¿Ya? Son frías y saladas. ¿Qué más? También, sus aguas son de color azul verdoso. ¿Y por qué son azul verdoso? Vamos a ver, porque vemos aquí el plantón. El plantón, ¿qué cosa será? Serán los animales y las plantas que hay en el mar, que le dan el color. Vamos a ver, por acá una pequeña, una pequeña. El océano Pacífico baña las costas de nuestro país. Sus aguas son de color verde porque en ellas viven unos pequeñísimos seres, animales y plantas. ¿Ya? Son pequeños, son pequeñísimos. Llamado plantón. El plantón sirve de alimento a los peces. ¿Ya? Que abundan en nuestro mar, lo que desarrolla a nuestra fauna marina. Y eso, ellos se alimentan de esto, de este plantón, los peces. Y nosotros al final nos alimentamos de los peces. Y es muy nutritivo, por eso los peces de nuestro país. ¿Qué importante? Vamos a ver, del subsuelo se extrae petróleo. Ah, miren, en el mar hay lugares donde podemos ver estas como una torre. ¿Ya? De acá se van a extraer el petróleo. Y yo les informé la otra vez que el petróleo, ¿para qué servía? Era combustible para los aviones, para los autos, para fábricas, para maquinarias. Y de nuestro mar se puede extraer este petróleo. Claro que también hace daño, pero también nos sirve como recursos económicos en nuestro país. Vamos a ver el siguiente. A ver, miren. Nuestro mar presenta dos corrientes. Uno que se llama la corriente del niño y la otra que se llama la corriente peruana o corriente de fútbol. La corriente peruana o corriente de fútbol son las líneas azules, que va de sur a norte, de abajo hacia arriba. Y la corriente del niño es la que está en flechas rojas. En flechas rojas es la corriente del niño que va de norte a sur. Esto crea que en ciertas temporadas nuestras aguas sean calientes. Se calienten las aguas del mar. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Puertos importantes. Nuestro litoral tiene varios puertos. Uno de los más importantes que está cerca a nosotros, que está cerca a Lima, es el Callao, el puerto del Callao. Allá traen varias embarcaciones del extranjero. ¿Ya? Y también sale de acá mucha producción. Igual tenemos el puerto de Chimbote, en el norte del país. Miren. Con las industrias pesqueras, con las fábricas pesqueras. Estos puertos son grandes. Y tenemos aquí el puerto de Nilo, que está en el sur del país. Miren. Y por acá tenemos el puerto de Paita, y el norte también. Y así tenemos varios puertos, pero no les he puesto todos. Y aquí tenemos, ¿ven? Todo esto es el mar. Es el mar, lo que estamos viendo. Hay barcos, embarcaciones, para que se lleven nuestros productos. Para que se puedan ir a otros lugares lejanos. Y así es como hemos hablado de nuestro mar peruano. ¿Ya? O mar de...